La Piri, el pollo, embajadería, le solté un peñón de mole. Le romo con una truchita, no me gustan de piadita. Le doy la loncha, el otro día me persigue. Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime. La Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri, Piri. La Piri que está aquí.